Ya inició el proceso de preinscripción a los pequeñitos de preescolar, primaria y secundaria de Chiapas. Esto es algo, es una condición que todos padres de familia tenemos que estar preparados con los papeles necesarios, pero además hay que hacer fila. Para entrar en la secundaria. Yo vivo en una colonia chica que se llama Canelar. Pues todavía ahí estamos, los aprendazos acaban de tener los documentos de los niños. Pues no es secundaria, sino que es una tele secundaria que hay allá. Como por el lugar que es chico no tenemos secundaria. Pero sí, ya el niño ya está por salir de la primaria y ya se va a la secundaria. Así que hay que pagar las inscripciones y todo eso. Tranquilo, sí. Sí, porque nos atendieron rápido y sí obtuvimos respuestas. ¿En qué años? ¿Para qué años más? Para secundaria. Sí, para primero. Ya están en kinder y en primaria, pues ahorita no, nada más hasta junio, hasta en agosto hay que pagar. En las escuelas donde la voy a meter no hubo mucha gente, no había mucha cola. Pero estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo. Así es. Tres cincuenta pagué en lo que es primaria y cuatro cincuenta en lo que es kinder. Falta lo que es mochilas, zapatos, uniformes y aparte el material que te piden en las escuelas. Muy bien, ahí está la información. Ya lo sabe, acuda. De todos modos está a tiempo. Los pequeños tienen que cursar sus estudios y las preinscripciones están ahí.